Este sábado a las 7 de la noche, se celebra la Navidad al estilo de El Reventonazo. Un super especial con todo el talento de Daniela Darkour. Mi mamá nos hizo abrir el regalo al mismo tiempo y recuerdo esa Navidad, recuerdo. Además, en exclusiva nos visitan Davy Zorosco y Cassandra. Disfruta toda la magia, alegría y emoción de la Navidad. La Navidad me gusta, pero los regalos no me gustan. ¿Y qué voy a hacer con el que te he comprado? Así, Belén. El Reventonazo de la Chola. Este sábado a las 7 de la noche, en América.